Hoy quería hablar de un jugador específicamente de un defensor que estás ejerciendo de defensor pero la verdad es como lateral derecho y hoy vamos a hablar de Raúl Marcelo Santos el jugador de Mutagua que a pesar de sus cambios y de sus posiciones que no son muy habituales que le ha puesto Niro Medina pues el jugador ha rendido bien y esto debe ser un ejemplo y un llamado de atención para otros jugadores que creen que sólo pueden rendir en un solo puesto o que si lo cambian de puesto el jugador baja de nivel y Marcelo Santos ha demostrado y eso es algo que hay que admirar que hay muchos Marcelo Santos lo han criticado muchísimo que no sirve que es un paquete que es muy duro que es muy lento que es un jugador patastón bueno en fin si me pongo a decir todos los adjetivos que le han puesto al jugador pues no termino y lo han atacado muchísimo en lo personal a mí me gusta mucho Marcelo Santos creo que es un jugador bastante potente muy fuerte inteligente para jugar tiene algunas cosas buenas y creo que como todos les faltan algunas cosas por mejorar obviamente estamos hablando de nuestra liga que no es una liga top pero Marcelo Santos ha sido un jugador que ante la ausencia de Marcelo Pereira el jugador lo han puesto como en la línea de tres centrales con Wesley Deca y con Carlos Meléndez y el jugador ha rendido bien juega de central derecho y ha rendido muy bien y me ha gustado mucho la actitud de él me ha gustado que ha sido un jugador que a pesar de todo le ha puesto a pesar de todo en la posición que lo ha puesto Niro Medina como central y no de lateral el jugador ha rendido de él basta con saber que es el máximo oleador actualmente de Motagua con tres goles con los dos que metió el partido pasado y el anterior que echó uno pues ya es el máximo oleador de Motagua con tres goles ni Lucas Campana que lleva dos y el otro es Carlos Mejía que lleva un gol y Jonathan Núñez también lleva uno así que Marcelo Santos se ha reivindicado a pesar de todo las críticas que le han pasado en los puestos que se le ha puesto pues valga la redundancia el jugador ha rendido bien y con muchísimas ganas porque a pesar de todo si lo estamos moviendo de un puesto al otro donde no es tan podríamos decir efectivo entre comillas pero está rindiendo bien y el problema y la cosa aquí es que está retando a los delanteros porque es un jugador que tiene gol y eso es muy importante en los tiros de esquina, en los tiros libres, en los juegos de balón parado Marcelo Santos llega, ataca muy bien el espacio es un jugador alto y sabe cabecear muy bien basta con el golazo que metió ahorita con el gol que pudimos ganar contra el Vida que nos dio el triunfo entonces es muy importante el poder destacar esto es un jugador que a pesar de como les digo de todo lo que se le ha dicho lo malo que se ha hablado de él él ha rendido bien y ojo también hay que hacer un tirón de pelo a los delanteros que no es posible que un defensor sea el máximo goleador que pasa con Campana, que pasa con Eddie Hernández que pasa con por ejemplo como el Chino López jugadores que tienen mucha llegada y mucho gol no están dando goles ahorita Lucas Campana es el único de los delanteros que lleva dos pero Marcelo Santos ya lo superó por uno pero no me cabe duda que Campana va a ser el goleador de Motagua tiene las condiciones, tiene todavía mucha chispa tiene mucho gol y tiene olfato goleador entonces yo creo que Campana va a ser el goleador de Motagua sin lugar a duda pero también tienen que rendir los demás los volantes tienen que llegar como Jonathan Núñez tienen que tener llegada como Colocho Martínez tienen que apoyar al gol y eso es muy importante pero también hay que tomar en cuenta mucho que Motagua tiene goleadores en la defensa porque en el gol, el primer gol contra el Vida el gol fantasma que le hablan fue un cabezazo de Carlos Meléndez y la remató la remató Marcelo Santos para poner el 1 a 0 entonces el 1 a 1 perdón entonces es bien importante esto que los defensores centrales puedan tener gol y es muy importante destacar en el caso de Marcelo Santos que a pesar de todas las críticas el jugador se ha levantado y ha dicho bueno no importa donde me pongan yo voy a rendir si es un jugador con buena actitud este jugador de verdad se los digo yo lo miro hasta como pinta de capitán porque es un jugador saben, es un jugador que tiene mucho carácter en el campo y eso es algo que ustedes lo ven fíjense en los partidos de Motagua cuando hay una falta el que llega a reclamar siempre uno de ellos es Marcelo Santos siempre está reclamando siempre está metiendo presión y eso es bueno porque se ve que hay un liderazgo dentro del campo y aunque esté el capitán Marcelo Santos ya tiene cierto liderazgo y ya tiene bastantes temporadas en Motagua y yo creo que yo lo pondría de verdad lo postularía como un posible capitán del Motagua en vez de Licona inclusive a mí me parece que es un jugador que tiene mucho carácter y eso es bueno eso es bueno para que haya líderes dentro del campo que puedan manejar a sus compañeros así que qué opinan ustedes del nuevo Marcelo Santos que está siendo goleador y además de eso está en otra posición que está rindiendo bien y obviamente tenemos defensores ahí pero este jugador como lo dije en unos videos anterior que podía jugar de lateral y de defensa central y lo está haciendo y lo está haciendo muy bien así que qué opinan ustedes de Marcelo Santos o creen que no debería de jugar cómo ven el rendimiento del jugador como siempre dejen sus comentarios para poder intercambiar opiniones así que como siempre señores nos veremos en otro video adiós ¡Gracias!